Bueno, si lo que quieres es un mayor control, por lo que explicas aquí, como si fuera de la parte delantera, lo que puedes hacer es poner un empty. Ya te lo he puesto aquí, pero vamos a hacerlo en directo para que se vea. O sea, esto sería la escena. Borro la cámara. Bueno, de momento tenemos aquí los valores estos. Borro la cámara y voy a colocar un empty. Añadimos un empty del plano este mismo. ¿Vale? Ponemos más o menos por aquí. Entonces, para que esto se convierta en cámara, se presiona control más cero del teclado numérico. De momento te quedará una cosa simple porque seguramente apuntará hacia otro lado que no es el que interesa. Entonces, aquí en el panel de la derecha, vista, cámara tuvier y con la rueda del ratón vas haciendo zoom. Con sí presionado puedes mover hacia los lados. Con control puedes hacer zoom. Y entonces es tan fácil como buscando la posición que quieras. Que sería, me parece que era esta. Esto sería el frontal. ¿Vale? Desmarcamos para hacer zoom normal. Ya tenemos el encuadre de como si fuera una cámara normal. ¿Vale? Vista cámara y entonces, ¿qué problema puede haber? A ver, animación. Vale. Times, timeline. Y, block rot. Vamos aquí. Y, block rot. Bueno, más o menos. Y, block rot. Y tendríamos el resultado. Esto hay que demarcarlo cuando acercamos así. Entonces sería. ¿Vale? ¿Vale? Creo que te servirá, ¿no? De momento nada más.